Hola a todos, ¿sabes que puedes hacer cualquier bebida gaseosa, incluso un té con gas? Y ahora te mostraremos cómo hacerlo. Necesitaremos azúcar normal, un limón, bicarbonato de sodio, vinagre y dos botellas de plástico, una grande y una pequeña. Toma la botella más grande y llénala con agua potable. Después de eso, agregue 3 o 4 cucharadas soperas de azúcar y puedes agregar más si lo deseas. Debes suavizar el limón, cortar y exprimir el jugo en la botella. Así obtuvimos la limonada que luego haremos con gas. A continuación, hacemos dos orificios en ambas tapas, buscamos una pajilla adecuada y la ensartamos a través de estos orificios. Tomamos una pajilla de un mostrador y con una pistola de pegamento sujetamos el tubo de los lados de las tapas para que la tapa no se salga por la presión. Ahora necesitamos verter aproximadamente un tercio de vinagre en la botella pequeña y apretar la tapa de la más grande. Luego necesitamos un trozo de una bolsa de plástico que ponemos encima de la botella y luego la metemos dentro con un dedo para que forme una bolsa como se muestra. Llénalo con bicarbonato de sodio, después de eso gira un poco, tíralo a la botella y cierra la tapa. Nuestra bolsa está dentro y para que suelte la soda necesitamos sacudir la botella. Después de eso comienza la reacción del vinagre y el bicarbonato de sodio liberando una gran cantidad de gas que pasa a través de un tubo a la botella con la bebida. Después de unos minutos la presión en las botellas se vuelve varias veces mayor que la de un neumático de automóvil y tenemos que agitar la botella con la bebida como por un minuto. Ahora solo esperamos hasta que termine la reacción y deje de producir gases. Con cuidado quitamos la tapa y solo mira la bebida que tenemos súper gaseosa. El agua en realidad se volvió brujeante y muy deliciosa. En lugar de limón puedes agregar cualquier mermelada o jarabe y puedes tener otros sabores, todo depende de ti. Si te gustó el video prepara tu bebida de frutas con gas.